De amor se me llena el alma, cuando no estás agregado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estás por mí, no estás agregado Y ahora es mi destino, que te amas a soltar La marrugada, que sorprende en mi derreloj Manten mi almohada, y el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer La marrugada, que sorprende en mi derreloj Manten mi almohada, y el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer Y ahora es mi destino, que apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer ¡Esooooh! ¡Esooooh! ¡Y por eso todo!